Ven a mi ciudad, invito a pasear, por el male con cala, yo ni se asemeja, aquí no encontrarás Madrones ni basura, así que tómate mil fotos y camina con soltura, 100, 200, 400 escalones Hasta llegar al paro desde donde se ve, la triste realidad, de una ciudad muy pobre, llena de pomposidad Pero que igual, es orgullosa de ser perla, vámonos por otra ruta, camino largo, tiro la perimetral El paisaje cambia, no parece tan moderno, las casitas de caña, rejan el lamento Del que no tiene camello y día a día, barra, radio, cristal, para poder volver a oír cantar A JJ, ese pasillo que hizo enamorar a su mujer Solo nos queda Barcelona y el río, les daña a sus hijos que ya no están A los del cementerio y a los que tuvieron que emigrar Es verdad que no es fácil vivir en esta ciudad Pero igual, viva Guayaquil Porque aquí todos los problemas se van de una vez Una botella de trópico y una buena mujer Y al día siguiente hay que ir a comer Donde será fin, tratando de esquivar Todos los vigilantes que nos quieren atrapar Para obtener el doble de su sueldo en Navidad Dice el río Extraña a sus hijos que ya no están Los del cementerio y a los que tuvieron que emigrar Es verdad que no es fácil vivir en este lugar Pero igual, linda es mi ciudad Porque aquí todos los problemas se van de una vez Una botella de trópico y una buena mujer Y al día siguiente hay que ir a comer Donde será fin, tratando de esquivar Todos los vigilantes que nos quieren atrapar Para obtener el doble de su sueldo en Navidad Viva Guayaquil, carajo ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Viva Guayaquil, carajo!